El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, conocido como ISEFI, presentó la versión final de su diagnóstico y propuesta de hoja de ruta para lograr el rescate y la reforma de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. En el ISEFI destaca que uno de los principales problemas que presenta el ente recaudador es la disfuncionalidad de su modelo de gobernabilidad interna. En este Instituto Centroamericano también proponen medidas para transparentar más la gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Esas medidas van abocadas a la supresión de la discrecionalidad de las compras y contrataciones, recuperar el plan de carrera, publicidad de las declaraciones patrimoniales y también una nueva declaración de carencia de conflicto de interés, entre otros puntos relevantes. Vamos a conversar de este tema vía Skype. Lo tenemos a esta hora desde la ciudad de Guatemala al señor Jonathan Menkos. Él es el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales del ISEFI que precisamente hizo estas recomendaciones, planteó esta hoja de ruta para mejorar la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchas gracias, señor Menkos, por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Encantado de recibirle. Vemos que son puntos bien estratégicos los que ustedes trazan en esa hoja de ruta para mejorar la tributación en Guatemala, un país afectado no solamente a nivel centroamericano, sino a nivel global por la baja recaudación tributaria. Eso se traduce evidentemente en desmejoras para los servicios públicos, la asistencia social y todos los gastos que conlleva el Estado. Pero hay un punto que es la confianza de la gente, señor Menkos, que el guatemalteco no paga los impuestos porque dice que ese dinero no se traduce en beneficios inmediatos para ellos. Eso no está en la hoja de ruta. ¿Cómo abordarlo? Bueno, en primer lugar, hay que decir que este esfuerzo que el viernes presentamos ante el Congreso de Guatemala es un esfuerzo de más de 10 meses de trabajo en el que se ha analizado no solo la institucionalidad, sino también los puntos de vista de diferentes actores que están vinculados con la tributación y que son parte de una sociedad muy activa desde los hechos tan lamentables de abril y del año anterior, cuando se discutió en un caso de corrupción en la administración tributaria que llevó como resultado la salida del gobierno del presidente Otro Ezequiel. Realmente estamos en este momento discutiendo un tema puntual de la política fiscal, que es la administración de los recursos, de la recaudación. Hay decir que parte de los temas discutidos han sido que el 40% del impuesto al valor agregado y del impuesto por la renta se pierden por elevación. Podemos mencionar, por ejemplo, que tenemos una administración tributaria en un país que tiene 300 personas destinadas a atender a construir. Entonces, el tercer elemento que nosotros destacamos en este año es que tenemos una administración tributaria que tiene dos cabezas y que esas dos cabezas suelen no ponerse de acuerdo y suelen culparse la una a la otra porque es una cuestión rara en América Latina. Señor Bencos, disculpe que lo interrumpa. Vamos a tratar de comunicarnos con usted vía telefónica y seguir recibiendo su imagen vía Skype para que el audio que estamos percibiendo sea más entendible para nuestra teleaudiencia e inclusive para nosotros mismos. Le agradecemos la disposición. Mientras tanto, pues les quiero reiterar que estamos conversando acerca de esa reestructuración que plantea el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI, ASAT, que es el organismo de administración tributaria, la superintendencia, concretamente en Guatemala. Jonathan Mencos es el director ejecutivo del ISEFI y él planteaba, entre otros puntos, los más resaltantes de esta hoja de ruta, de esta gran propuesta que se viene haciendo con su mantelación pero que ya se concretó para, entre otros puntos, mejorar la recaudación, hacer que Guatemala tenga mejores y más sólidos tributos y que esto se traduzca entonces en una mejor calidad de vida, mejor atención a la ciudadanía en temas, por ejemplo, de salud pública, también en que el gasto presupuestario del gobierno sea robustecido para poder atender de una mejor forma a la ciudadanía en Guatemala, que habían sido unas graves deficiencias presentadas inclusive durante la anterior administración. Esto generó, entre otros puntos, un colapso que determinó entonces en la aprehensión del ex binomio presidencial en Guatemala. Retomamos entonces este contacto con usted, señor Mencos, ya me escucha perfectamente, nosotros seguro lo vamos a escuchar también muy bien. Por favor, vamos a concretar la idea que usted planteaba al principio de esta conversación. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo solo para cerrar la idea, reconocer que tenemos una administración tributaria con una dirección, con un mando de responsabilidad y de autoridad muy diferente a lo que se observa en el resto del mundo. Y es que tenemos una administración tributaria con dos cabezas, decía yo, porque hay un directorio en el que participa el ministro de Finanzas, pero también otros actores que vienen del ámbito privado y debajo de ese directorio está el superintendente. Lo que hemos encontrado a lo largo de este diagnóstico y de otros casos de corrupción en esta misma entidad es que el directorio dice no saber por qué es que pasan estos casos de corrupción y el superintendente dice que él en realidad ejecuta lo que le pide hacer el directorio. Entonces, parte de las recomendaciones que estamos haciendo tienen que ver con dejar muy clara la línea de autoridad, eliminar el directorio de la administración tributaria, porque consideramos que no aporta en absoluto a la dirección de esta institución, que es muy importante, y dejando una línea más clara con el Ministerio de Finanzas, que es el ente rector de la política fiscal. Señor Mencos, traigo a colación la situación presentada con el expresidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quienes a través precisamente de los órganos competentes vinculando a la SATA, a la Superintendencia de Administración Tributaria, están acusados por estructurar esta organización llamada La Línea para el fraude fiscal y para, entre otros puntos, también evadir impuestos y obtener ganancias a través de la situación. Eso le hizo mucho daño a la imagen que tiene el guatemalteco de la superintendencia y también extramuros como tal de SATA como institución. ¿Cómo recuperar, mediante esta hoja de ruta, o por lo menos si lo están planteando, si se han visto en importancia para abordar el punto, cómo mejorar esa imagen ante la ciudadanía guatemalteca que tiene la SATA, de ser una institución corrupta, o por lo menos aparentemente hasta no hace menos de seis meses? Sí, muchísimas gracias. Y viene muy a colación. Nosotros reconocemos que sí hay que hacer cambios legales, hay que cambiar la ley orgánica de la administración tributaria, pero hay otros cambios de gestión que eso se tiene que dar dentro de la institución. Y efectivamente la moral de los guatemaltecos, la moral tributaria de los guatemaltecos se ha venido todavía un poco más abajo de los niveles que ya eran previo a todos estos actos de corrupción. Y creemos que es importante una institucionalidad mucho más transparente, con una autoridad clara, pero también la gente que trabaja en la administración tributaria tiene que recuperar ese valor tan importante que se había asignado en los orígenes de la SATA, y era una carrera profesional, evaluaciones para poder ser parte de la administración tributaria, un proceso muy claro para retener a los mejores, pero también para ir purgando a aquellas personas que no dan la talla en la administración tributaria. Otro elemento que también ha salido a colación es la necesidad de tener cuidado con el conflicto de intereses. Miembros del directorio de la administración tributaria son también expertos que intentan ayudar a contribuyentes, y no se puede ser juez y parte en este tipo de instituciones. También creemos nosotros que otro de los valores que hay que rescatar es toda la discusión sobre metas de recaudación y toda su publicidad, la publicidad de los controles de la fiscalización, para que los contribuyentes comiencen a saber que el buen contribuyente va a ser bien tratado y el evasor tarde o temprano va a tener que enfrentar a las autoridades. Señor Mencos, ¿quién tiene la última palabra en torno a esto, el legislativo guatemalteco? Es decir, de esta propuesta que ustedes plantean de esas reformas a la ley orgánica, que es una medida necesaria, además así la catalogan, ¿quién tiene la última palabra? Evidentemente sería el legislativo, ¿estaría el ejecutivo guatemalteco de acuerdo con instaurar estas modificaciones que ustedes plantean para hacer más transparente, más viable y más robusta la tributación en Guatemala? Nosotros en este momento somos parte o estamos participando en una mesa dentro del Congreso de la República, solamente para analizar el ámbito técnico, y en esa mesa participan otros miembros de sociedad civil, otros centros de investigación y el propio Ministerio de Finanzas. La intención es que se logre tener una hoja de ruta para la SAT en la que haya el mayor consenso posible. Sí creemos que hay dos elementos que están causando ya fricción, que hay dificultades en llegar a acuerdos. Uno es la eliminación del directorio, que para el Instituto, para el ICEF y sí es muy importante, y el otro es sobre la regulación del secreto bancario, porque tenemos una administración tributaria muy cierta, pero finalmente es el Congreso el que tiene que tomar la última palabra y a la luz de la discusión técnica, pero seguro también con argumentos políticos que ellos tendrán que sopesar en su momento. Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, a esta hora conversaba con nosotros via Skype desde la ciudad de Guatemala. A usted muchas gracias y muy buenas tardes. Le despedimos a él cordialmente. El ICEF y recordemos presentó una hoja de ruta para modificar, transparentar y hacer más robusta la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el órgano recaudador de los impuestos en Guatemala. Cerramos esta parte del noticiero y vamos a una breve pausa. Ya venimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.